¿Cómo va a ser Flamariete? Y todos los nuevos Pokémon en Pokémon GO. ¡Veamos! Ustedes saben, en este canal siempre nos ha gustado mirar hacia el futuro y ver cómo van a ser los Pokémon que van a llegar en el futuro, sea cuando sea que esto sea. De hecho, en 2016 recuerdo que hablábamos de las aves legendarias, otras cosas más, de que tal vez van a ser así o pasará de tal manera. Siempre hemos hecho esto y, pues bueno, es hora de hacer un poco más de eso. En el DLC parte 2 debutaron varios Pokémon diferentes que no hemos analizado en este canal. Tengo que decir, si ustedes se preguntan, ¿pero cómo es Ogre Pong? ¿pero cómo es Diplin? Y esos Pokémon que debutaron antes ya hemos hecho videos sobre ellos, por lo que simplemente estoy expandiendo o continuando la línea y viendo el resto del Pokédex con los que han salido nuevos, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar de una vez con Archaludón. Y tengo que decir, de una vez, esto nos lleva a decir que la página que estamos usando para esto es Gamepress, que es la página que ahorita ya lo tiene con grafiquito y todo. Yo ya tengo los números, pero vi que ellos lo hicieron también, ya tienen los números también y lo tienen puesto bonito y dije, no, vamos a aprovechar y ponerlo bonito con Gamepress también. Y además también fuerte, fuerte, fuerte shoutout a Root en Twitter. Ahí están viendo su handle, es arroba sim barra baja, que es quien ha hecho esto. Miren qué bonito. Esta es la versión Shiny de Archaludón, efectivamente. Así que ya tenemos los GIFs de todas las versiones Shiny y de todos los que vamos a hablar a continuación. Menos el mítico, que es el último. Pero en fin, Archaludón. Esta es la evolución de Duraludón, un Pokémon de la octava generación que es como un pseudo-pseudo legendario, para que se hagan un poco la idea. De hecho, yo creo que la manera correcta de ponerlo, técnicamente, es como un Haxorus, para que se hagan un poco la idea. En términos de hype, de potencial, en ese sentido. Es Dragón Acero, lo que hoy una vez nos pone con alerta de un momento. Esto puede ser bueno. Y van a ver que este amigo va a maxear en 4228 del nivel 50. Eso está bastante bien. Él debería también usar los Caramelos de Duraludón. Así que en el futuro, cuando sea que debute Duraludón, dudo que... No sé si nos vayan a dejar evolucionar de una vez a Archaludón de buenas a primeras. Es posible que nos hagan la transición de tener uno y luego el otro. Pero guardarse Caramelos de Duraludón no va a estar de más para el futuro. Todo lo que voy a hacer. 250 de ataque, 215 de defensa, 207 de estamina. Son súper buenas estadísticas equilibradas las tres. Este es uno de esos Pokémon, y además que tiene un alto ataque, fuera del que ya es bastante bueno. Es uno de esos Pokés que no solo dará de qué hablar, pero... Se puede acomodar y acoplar a cualquier liga, básicamente. Tiene mucho potencial para moverse en cualquier liga. Y más que siendo que es un mini Dialga, eso es muy importante. Lo mismo pasará en su futuro con Gudra de Hisui y Sligo de Hisui. Hay que ver cuál va a ser el mini Dialga que gane. Porque obviamente Dialga ya de por sí impera en la liga Master. Pero digo, no hay ningún Dialga en las otras ligas. Así que la guerra de los mini Dialgas comenzará pronto, más pronto de lo que ustedes creen. Es muy bueno, es muy, 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 muy bueno. Ahora, esto no es lo único. Tenemos otro Pokémon que también es de los normales, digamos. Y es un caso muy curioso. Este es Hydra Ball, que por cierto, aquí lo pueden ver en su versión Shiny Animal. Es súper lindo el Shiny. Es igual, tiene el mismo rollo Shiny que tiene Dipling, que es súper evolución. Pero aquí hay una cosa curiosa. Esta es la primera parte, o la primera vez en esta línea evolutiva, que es un Pokémon que alcanza un segundo stage. Dígase, Appling es el pequeñito de la manzanita, que por cierto, evolucionará Appling. En Pokémon Go cuesta 400 caramelos para tener a Appletoon o a Flapple. 400 y 400. Y además, Appling evolucionará en Dipling, que es un Pokémon nuevo que debutó en el DLC parte 1. Y Dipling evolucionará en Hydra Ball, que es quien están viendo ahorita. La cosa con decir esto es que es posible que esta línea evolutiva cueste 800. Dígase, 400 para la primera etapa y 400 para la segunda etapa. Nunca hemos tenido un caso de este estilo. De pronto y se ponen buena gente y nos hacen que cueste menos, lo dudo. Es más, ojalá, a cierto punto, me gustaría que costara 400 y 400 solo porque sería divertido tener una línea evolutiva que nos pida tanto grindeo como para farmearlo más y que haya mayor interés sobre él. No sé, a mí personalmente me agrada. Hydra Ball, que sigue siendo Dragon Plant, igual que toda la línea evolutiva, maxea en 3656, un tanto más bajito de lo que acabamos de ver recién, pero es porque tiene una defensa un poquito más baja, esa es la única razón. 216 de ataque, 187 de defensa, 235 de stamina. Esa estamina se ve muy sexy para PvP específicamente. Lo digo porque sí, tendrá más baja defensa, tampoco es que no tiene mala defensa, empezamos por decir eso. Tiene más baja defensa del 200, digamos, que uno pensaría como un óptimo de muy buen número y aún así tiene una muy, muy buena estamina. Este amigo tiene miras hacia el PvP, potencialmente. Obviamente habría que ver los movimientos que le quieran atribuir, pero este amigo tiene miras el PvP potencialmente Hydra Ball. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de Paradox y demás, así que espero que estén listos. Lo digo por si acaso de spoilers, les hablaré en un ratito más para más spoilers todavía más profundos, ok? Pero bueno, vamos con el primero y estoy yendo en orden de Pokédex, por cierto, ok? Así que este es el, si no me equivoco, este es el 1020. Este sería Gouging Fire en inglés o Flamariete en español. Y aquí están viendo la versión Shiny y animada de Flamariete en Pokémon en general. Digo, eso es súper bonito. Ese es el sprite de Pokémon Home, por cierto. Fuego Dragón es Flamariete, nada mal, nada mal. Es como pues Rashidán básicamente. 4,160 de PC máximo, o sea, lo que va a llegar con un ataque y... Todos los Pokés de este, incluidos ahorita, son tan equilibrados y eso es tan hermoso. No porque sean equilibrados, pero es que eso les amplía el potencial de una manera loquísima. 2,25 de ataque, 2,28 de defensa, 2,33 de estamina. Este es casi que, es más, es que es más equilibrado, no puede ser. Tiene una diferencia de 3, 5 puntos entre todas las diferentes cosas. Es bastante sólido. Eso es muy bueno. Esto me recuerda específicamente, este me recuerda mucho a Melmetal por el tipo de repartición que tiene. Es muy parecido a eso. Ahora, que se pueda conseguir un Flamariete chiquitito para Liga Super, esa es otra historia. Pero definitivamente en Liga Master este amigo va a querer hacer destrozos. Más porque es Dragón Fuego, ¿saben? Ya ustedes han visto lo que Reshiram puede hacer. Imagínense lo que Flamariete puede llegar a hacer. ¿Saben a lo que me refiero? Nada mal, nada mal. Luego, para terminar el trío de los bestias legendarias de Yoto, tendremos ahora a Electrofuria, que lo pueden ver ahí. Electrofuria, además, aquí pueden ver su Shiny bastante bien también. Electrofuria, este, es Dragón Eléctrico. Se mantiene la temática de los tipos Dragón por acá. Va a maxear en 3,948 de PCs y un mundo. Esos números de PCs son una locura. ¿Por qué está tan arriba? Pues bueno, está tan arriba porque tiene un ataque muy elevado, 244. Eso suele bufear mucho o subir, darle mucho extra a lo que sería el ataque. 244 de ataque, 165 de estamina, 244 de defensa y 244 de estamina. A ver, lo que pasa aquí es que la defensa es un pelín más baja, entonces la estamina le toca compensar lo que la defensa no está pudiendo defender. Lo que ocurre con eso es que termina como inclinándose a hacer algo parecido a un cañón de cristal. Aunque sí que no tomen esto como una confirmación de que esto es un cañón de cristal, porque no lo es realmente. No tiene ese tipo de fragilidad que un cañón de cristal tiene verdaderamente. Así que por favor tomen eso súper, súper, súper en cuenta, es muy importante. Pero fuera de eso, este man igual pinta decentemente su camino. Tomen en cuenta que al ser tipo dragón, eso le ayuda a curar un montón de males en términos defensivos, porque dragón también resiste bastante cantidad de tipos. Puede tener bastante sólido camino, más porque tiene un ataque muy elevado. En Liga Master esto puede ser muy bueno, puede ser muy... Piensen en Zekron, literalmente piensen en Zekron. Luego tenemos a Iron Boulder o este Ferromole, es como se llama en español. Aquí lo pueden ver y aquí ven su versión Shiny, obviamente como todos esos. Tengo que decir, aquí los tipos están mal puestos. Es Roca Psíquico. Todos los de este estilo, de este trío, son psíquicos. Psíquico Planta es Ferroverdor, Ferromole es Psíquico Roca, y el que sigue es Psíquico Acero, ¿ok? Así que seguramente tuvieron una confusión por el hecho de que el otro también es Acero, pero el otro es Acero, este no es Acero, por si acaso. 4.203 de máximo PC en nivel 50, con un ataque base de 2.49, defensa base de 2.14 y esta mina base de 2.07. Así que este man vino a humillar nada, vino a molestar, porque digo, tiene una defensa muy buena, sólida, tiene una estamina muy buena, sólida, y tiene un ataque no solo muy bueno, muy, muy, muy bueno. Así que va a resistir un montón, ¿saben? Va a, aparte de resistir un montón, a hacer un montón de daño de vuelta. Solo viene a molestar este amigo. Hay que ver que la mezcla roca-psíquico es muy interesante, por lo que puede llegar a aportar en movimientos, así que hay que ver qué tipo de amalgama de cosas le terminan poniendo, porque esto puede llevar a este tipo de lugares muy interesantes en el futuro. Pero hay que ver, obviamente, como con todo en esta vida, está un poco a manos de Niantic, de lo que le terminen poniendo, así que ya veremos. De lo que le pueden poner, obviamente, pero de lo que elijan, hay que ver qué termina teniendo, así que ya veremos. O sea, como sea, tenemos luego a Ferrotesta, o Airo, me fui para el lado opuesto, pero bueno, Ferrotesta, se perdió Ferrotesta. Ferrotesta es el troleado. Ferrotesta es Ferrotesta Shiny y nada pasó, ok, nadie vio eso. Ferrotesta es la versión de Coco Alien, básicamente. Este sí que está correcto, psíquico a cero, es lo que tendríamos aquí. Ferrotesta va a marchar en 4161, ok. Va a tener un ataque base de 243, muy parecido a lo que acabamos de ver, 220 de defensa y 207 de stamina. Es muy, muy parecido a lo que acabamos de ver. Esperen para ver. Oh, vaya, eso es súper jodido. 243, 249, 220, 214. Es virtualmente idéntico. No literalmente idéntico, pero... Uf. Y tomen en cuenta que este amigo es como Metagross. Es un Metagross menos resistente, si no me equivoco, pero es un Metagross creo que más dañino es posible. Sea como sea, igual es un paralelo a Metagross. Da igual más allá de eso. ¿Alguien más estaba listo para que otro Metagross llegara a la ciudad? No estoy seguro. Y este es legendario. Bueno, es legendario, adyacente, básicamente. Interesante, Ferrotesta. No sé si estamos listos para otro Metagross. Emocionalmente no sé si estamos listos para otro Metagross. Luego, ya se lo expolieron ahí por culpa de la troleada, pero viene Terápagos. Terápagos tiene varias formas. Este es el Terápagos chiquito, es el Terápagos normal, ok. Ahí están viendo el Shiny de Terápagos, que es Celestito. Terápagos va a maxear en 1990, en nivel 50. El Terápagos chiquito, reitero. Ataque 126, defensa 165, estaminas 207. Así que está bien, está bien. Un poco bajito, pero es lo normal y lo que se esperaba de un Terápagos, que pues reitero, está chiquito. Ahora, Terápagos tiene una forma, que es la forma teracristalizada, que es cuando entra en medio de una batalla, cuando se le teracristaliza, puede llegar a tener esta forma. No estoy seguro si puede tener esta forma solo porque sí. Alguien que me corrija con eso, porque no he explorado mucho con Terápagos. El punto es que es una forma alternativa de Terápagos en batalla, que es la que están viendo aquí. Esta forma, además, también, aquí pueden ver su respectivo Shiny, que también sigue la línea de ser Celestito. Aquí sí que cambian los números drásticamente. 3,000, y no es la única, así que espero que estén listos. 3,766, es donde maxea Terápagos en su forma teracristal. Además de esto, tendría 212 de ataque, 224 de defensa y 216 de stamina. De nuevo, muy equilibrado. Todos están aquí ultra equilibrados, con ganas de entrar a todas las ligas, no estoy dando cuenta. Así que cuídense de esta parte del deck, Dios mío. Así que, a ver, la otra cosa con Terápagos es que tomen en cuenta que tiene todo el rollo del decimonoveno tipo, que es el tipo astral, el que engloba todos los tipos, básicamente. Así que, eso podría llevarnos a otro lugar. Y hablando del tipo astral, si no quieren spoilers, a partir de ahora les doy mega alerta de spoilers por los dos Pokémon que vamos a ver a continuación. ¿Están advertidos? Gracias. La forma adicional de Terápagos es Terápagos forma astral. En inglés se llama Stellar, es como se llama ese tipo. Y aquí están viendo la imagen. Ustedes dirán, no veo nada. No sé por qué no le pusieron imagen. ¿Será que no hay una imagen de stock ahí? Pero sí puedo mostrarles una animación igual hecha por la misma persona que les dije al inicio. Así es como se ve. Está Terápagos en el medio. Está sobre el planeta Tierra, sobre una representación del mundo con todos los tipos pasando alrededor. Con una corona, con todos los diamantes, con todos los tipos, con una mini Terápagos encima, con una corona encima. Es como una corona sobre una corona, sobre una corona, sobre una corona. Va a maxear en 4,655 y va a tener los siguientes números. Doscientos treinta y seis, doscientos cuatro y trescientos. Oh, trescientos de estamina. Esta es como la forma máxima, máxima, máxima de Terápagos. Esto es como, por ejemplo, como el Eternatus o Ternamax. Es un poco ese mismo tipo de situación. Así que este es un poco más difícil de ver que llegue a Pokémon GO en general porque tendría que ver otras mecánicas y aquí sí que está teracristalizado para poder ver su full forma astral, siempre y cuando uno lo esté teracristalizando hacia el rollo astral. Así que ahí es donde estaría, pero es un poco complicado de pensar lo de que exista por los números son muy buenos, pero pensar que algo así vaya a existir es difícil por dónde, cómo, de qué manera exactamente. Es un poco difícil, la verdad es que sí. Este no es el último Pokémon, pero es el último que van a ver animadito porque no tengo el GIF del último, así que vamos a quitar ese. Muchas gracias, Terápagos. Y es que queda un último que es un mítico, que tengo que decir que este mítico ya se anunció que se va a repartir a partir del 11 de enero en Escalata y Púrpura tras haber completado los dos DLCs, ¿ok? Y es Petorant. Petorant es el nuevo mítico y el único mítico de esta generación es tipo fantasma veneno. Let's go, más fantasmas! Fantasma veneno, pues Gengar, así que piensen en Gengar, tiene la misma circunstancia. Vamos a acceder en 3,475 Petorant y va a tener un ataque base de 181, defensa de 273, que es bastante buena defensa, y estamina de 204. Este amiguín está gritando pvp de una manera, este amiguín está gritando pvp de una manera muy graciosa, muy interesante. Esto me gusta. No solo porque sea fantasma, pero esto me gusta. Además que este man tiene la cosa que puede como cerrarse y parece, la idea es que es como un durazno, una valla, una pecha berry, que es como se llama esa valla, que es, viene de durazno obviamente, así que es un poco la idea. Así que es un fantasma durazno, es como mi Pokémon perfecto. No la he pensado. Eso es todo por ahora. ¿Qué tal les ha parecido? Vamos a ver los comentarios, nos vemos en el próximo episodio y en la próxima, suscríbanse. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!